¡Ale, pues! Parito, donde te hayas, ¿con quién te andará el paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por la sierra michoacana Que de la piedad me acabas por rumbo de la guacana Me cuentan que hasta te vieron forzar Por ahí Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy a pasar Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo Y voy A Ciudad de Hidalgo ¡Ale, pues! ¡Hasta cierto, con todo el gusto, señores! ¡Ánimo! Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De cita, cuarro, aguantamos De a ti, Zapana, Morelia Ya me siento acariciando Esa Carita morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy a pasar Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo Y voy A Ciudad de Hidalgo La Lucita de la Buena ¡Ánimo! ¡Sale, pues! Caminos de Michoacán Por ahí Canto al gusto